Señores, anoten esta fecha, 21 de abril del 2024. Es un día que Boca empezó a sacarse el trauma llamado River. Ese complejo llamado Madrid, Santiago Bernabéu. Hoy Boca volvió a ser Boca. Hoy Boca ganó con autoridad, fue arrollador, fue avasallante, jugó a lo Boca con autoridad, dominó a River. Por momentos casi que lo pasó por arriba, con actuaciones sensacionales como la de la víncula, partido consagratorio para Cavani, para Berentiel. Heroico Chiquito Romero, sacando una pelota sobre la línea y hasta dentro del arco, que podía ser la victoria para River. Así que, chapó, chapó para Diego Martínez, que volvió a darle al hincha de Boca un equipo del que sentirse orgulloso. Del que sentirse que es de Boca, que es del azul y oro, que va para adelante, ganó jugando bien, como dijo Cavani, no por penales, ni solamente metiendo huevos o pegando patadas. Mi reconocimiento también para Riquelme, porque en el partido de hoy se vieron que algunas decisiones de Román, traer a Martínez, traer a Cavani, traer a Berentiel, traer a Rojo, traer a Chiquito Romero. Le dieron a Boca un triunfo que puede marcar una era, una nueva era con paternidad de Boca sobre River y además es el tercer maromano que Riquelme, la gestión Riquelme, le gana a River. Y fue una victoria contundente para saborear, para disfrutar, no por penales, no de casualidad, no metido atrás, no como las de Russo en Copa de la Liga y Copa Argentina, ni la de Ibarra en el, ni la de Bataglia, perdón, en el Monumental. Un capítulo para Demichelis. Yo creo que hoy perdió una batalla, pero no la guerra. Seguramente le lloverá en cuestionamiento, River peleó hasta el final, estuvo a un milímetro de ponerse 2 a 1 arriba, lo planteó para jugar de contra, se puso en ventaja y pudo liquidarlo. No lo hicieron Colidio, Borja, Herrera y lo terminó pagando, pero yo creo que Micho sí dio un crédito. ¡Gracias!